Viviendo para todo el mundo, tus oídos respiran vida a vida, radio jubilo, dando de vida a tu vida. Llámanos al teléfono en cabina, 288-108-45-17, 288-108-45-17, o mándanos un whatsapp al 288-109-35-66, o al teléfono de la emisora en vivo. Radio Jubilo presenta Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bienvenidos a su programa, Disipulando a las Naciones. Iniciamos. Aleluya, Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta linda tarde, amén, aleluya. Una tarde muy soleada, amén, aleluya, con un sol bastante, bastante radiante, bastante fuertecito. Está rico el calor. Y damos gracias a Dios por eso, amén, aleluya, porque todo es bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da es bueno, todo lo que Él hace es bueno, amén, aleluya. Y hoy miércoles, amén, aleluya, vamos a dar inicio con este programa que es Disipulando a las Naciones, amén, aleluya. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes, mis queridos hermanos que me escuchan, que están sintonizando este programa. Amén, aleluya, Dios siga bendiciendo la vida de esta familia Miranda García, amén, aleluya. Y pues también haciéndoles una invitación para que nos escuchen, amén, aleluya. Lo que van a escuchar aquí es palabra de Dios, palabra de vida para ustedes, amén, aleluya. Verdad, un mensaje de parte de Dios para su pueblo, amén. También para aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, amén, aleluya. Dios tiene un mensaje para tu vida, amigo, que me ves, que me escuchas, amén, aleluya. No cierres tu corazón a Dios, amén, aleluya. Hoy traigo de parte de Dios una palabra, amén, aleluya, que ayer, mientras oraba yo, amén, aleluya, ayer martes estaba orando, gloria a Dios, en la mañana y en la casa de oración. Y venía a mí esta palabra, amén, aleluya, que me daba el Señor, gloria a Dios, ahí en Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis 22.12. Amén, aleluya, si esta palabra y que dice así, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y me volvía a sonar esa palabra, venía nuevamente a mí mientras lloraba, aleluya. Y algo dentro de mí se conmovió, mi espíritu se conmovió y yo empecé a llorar, amén, aleluya. Empecé a llorar, a llorar y a darle gracias a Dios, a glorificar el nombre de Dios por esta palabra, amén, aleluya. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y yo le doy gracias a mi Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta tarde, mi Rey, porque Tú eres bueno. Tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, no hay nadie como Tú, mi Señor. Alabo y glorifico Tu nombre porque Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de Señor, el único Dios real y verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Espíritu Santo de Dios, Señor, pon las palabras en mi boca en esta tarde, Señor, para poder compartirla, Padre. Para todo aquel que la escuche, Señor, sea de gran bendición, Padre. Y que Tú toques el corazón, Señor, que hables hoy a Tu pueblo, Padre bendito, porque Tú nos amas, Señor. Y yo sé que Tú tienes, Señor, palabras, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, sé Tú, Señor, en mi vida, Padre. Aquí estoy, Señor, haz como Tú quieras hacer, Señor. En Tus manos está mi vida, Padre. Padre, toca, Espíritu Santo, ahí donde se encuentra ese varón, esa mujer, ese niño, ese joven. Ahí te pido que toques con Tu Espíritu Santo, Señor, Padre, sensibilizando los corazones a Tu voz, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios, Aleluya. Buenos, como bien les comentaba yo, esta palabra me la daba el Señor, Amén, Aleluya, ayer, por medio del, mientras yo oraba, Gloria a Dios. Y dentro de mí, mi corazón estaba así, latiendo fuerte por estas palabras, Amén, Aleluya. Y a lo mejor es algo de lo cual, a lo mejor casi no se habla, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Pero el pueblo de Dios sabe, Amén, Aleluya, que Cristo viene, porque lo dice su palabra, Amén, Aleluya. Y yo quiero hoy decirte a ti, querido amigo, que me escuchas, ¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alertas, tenemos que estar, Amén, Aleluya, apercibidos. Tenemos que estar cada día orando, velando, Amén, Aleluya, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, Amén, Aleluya. Y yo meditaba, mientras el Señor me daba esta palabra, yo me fui a mi casa y yo empecé a meditar en esa palabra que Dios me dio. Y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo, Señor? Tú quieres que yo me ponga cuentas contigo. Lo que tú quieres es que yo busque más de ti, porque tú me estás diciendo, Señor, que tú vienes pronto. Amén, Aleluya. Y el Señor eso es lo que quiere, hermano, decirle a su pueblo que ya no es tiempo de estar durmiendo. Que ya no es tiempo de estar en esa conformidad, en ese confort en el que hoy en día muchas iglesias han caído. Y hoy en día, hermanos, las iglesias están así tan tranquilas, como si no estuvieran esperando ese día glorioso, Amén, Aleluya. Y el Señor por eso nos recuerda, pueblo de Dios, el Señor por eso nos está hablando hoy. Que ya no es tiempo de estar durmiendo, que ya no es tiempo de estar ahí en esa comodidad, que ya no es tiempo, Amén, Aleluya, de estar pensando en los placeres de este mundo. Es tiempo de ponernos a orar, es tiempo de ponernos a aclamar, es tiempo de ponernos a buscar cada día más la presencia de Dios. Dios, mire, yo meditaba, Amén, Aleluya, y yo recordaba, digo, Señor, tu palabra, cuando los discípulos, Amén, Aleluya, si le preguntaron al Maestro que cuándo, cuándo sería su venida y que qué señales habría y todo eso. Ahí en el Evangelio de Mateo, Amén, Aleluya, en su capítulo 24, Amén, Aleluya, ahí el Señor le dice a sus discípulos, que dice que antes, Amén, Aleluya, antes de que Cristo venga, Amén, Aleluya, por su pueblo, por su iglesia, Amén, Aleluya, Jesucristo dijo que pasarían muchas cosas, Amén, Aleluya, que habrían señales en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra, Amén, Aleluya, Jesucristo les dijo, dice, en los últimos tiempos, Amén, Aleluya, sucederán muchas cosas, habrá guerras, habrá hambre, habrá enfermedades, Amén, Aleluya, dice la palabra de Dios, que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que la maldad, Amén, Aleluya, se multiplicaría en los últimos tiempos, que no habría amor, Amén, Aleluya, y todo eso se está cumpliendo, todo eso se está cumpliendo, Amén, Aleluya, conforme Cristo lo dijo, y que estamos haciendo nosotros como pueblo, que estamos haciendo nosotros como iglesia, Amén, Aleluya, vamos a leer ahí en Mateo, vamos a darle lectura, Gloria a Dios, en Mateo 24, le vamos a dar lectura, en su verso 3, Gloria a Dios, ahí dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? y del fin del siglo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice, es necesario que todas estas cosas acontestan, hermanos, amigos, si nos damos cuenta, todas estas cosas ya están sucediendo hoy, se han levantado tantas falsas doctrinas, en el mundo se están mirando tantas cosas, de verdad que uno se queda así como, o sea, ¿qué está pasando y por qué esto? pero es cumplimiento de la palabra de Dios, es cumplimiento, es cumplimiento, amén, aleluya, y nosotros los cristianos, nosotros que ya conocemos esta palabra, amén, aleluya, tenemos que estar cada día más en comunión con Dios, tenemos que estar cada día más cerca de Dios, amén, aleluya, digo, meditaba yo en el mensaje que, que me daba el Señor y, dice, he aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo, para recompensar, a cada uno según sus obras, ¿qué estamos haciendo? un día nosotros, amén, aleluya, vamos a estar delante de Dios, todo hombre, un día va a estar delante, ante el trono de Dios, y vamos a ser juzgados, aleluya, y vamos a ser recompensados, por nuestras obras, según nuestras obras, cuando Jesucristo, amén, aleluya, resucitó, y se presentó a sus discípulos, amén, aleluya, y estuvo con ellos varios días, aleluya, y después de estar con ellos, Él ascendió al cielo, pero antes de irse, Él les dijo, dice, voy pues, a preparar lugar, voy pues, a preparar morada, para donde yo estoy, vosotros, también estéis, si nosotros, amén, aleluya, queremos entrar, a ese lugar, que Cristo fue a preparar, amén, aleluya, tenemos, tenemos que, que buscar cada día más de Dios, y ciertamente, como dice su palabra, tenemos que dejar de hacerlo mal, adelante de Dios, porque la palabra de Dios, dice que, Dios es santo, Dios es puro, amén, aleluya, dice la palabra de Dios, que cuando Él venga por su iglesia, dice que Él va a venir por una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas, una iglesia, amén, aleluya, que verdaderamente, haya vivido conforme, a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, amén, aleluya, y Cristo viene pronto, preparémonos, tenemos que estar velando, amén, aleluya, en la palabra de Dios, amén, aleluya, nos refiere también, una parábola, verdad, y esa parábola, habla de diez vírgenes, esa palabra nos dice, que había diez vírgenes, que estaban velando, que estaban esperando al esposo, pero de esas diez vírgenes, dice la palabra de Dios, que cinco de ellas, eran prudentes, y cinco de ellas, eran, que el lugar no mandó, que sean así, la palabra de Dios, y de esos sí, te diez vírgenes, lo que hizo que se le dé desee,